Seguimos en Enlace Deportivo y entramos al último bloque. Vamos a hablar ahora Chichi Casanova de balonmano. Porque esta disciplina, a través de un colegio que se llama María de la Encarnación, que la está sin duda rompiendo, va a participar en unos campeonatos sudamericanos. Aquí está el reportaje que ha preparado especialmente Miguel Piscoy. Velocidad, fuerza, trabajo en equipo y por sobre todo unión son las fortalezas que definen al equipo de balonmano del Colegio María de la Encarnación. Harta unión, somos muy pegados. En el campo hay que tener mucha unión, siempre hay que tener mucha unión. Rivalidades fuera, como digo. Siempre hay que tener unión en el campo y solidaridad. Carlos Trelles es el más experimentado del grupo y según su entrenador, una de las promesas del balonmano nacional. Bueno, es un nivel alto, pero me falta. Me faltan, o sea, otros países están más avanzados. Pero sí puedo dar competencia con él. También es un buen jugador, ¿no? Que tiene una capacidad tremenda de visión en el campo. Tiene una fuerza extremadamente fuerte de derecho. Carlos sabe que tiene mucha responsabilidad dentro del equipo, ya que además de ser el capitán, es la pieza clave para armar las jugadas y poder hacerse del gol. Por eso tiene un entrenamiento constante y diario. Muy bueno, este, con el entrenador físico. Muy bueno, nos hace mucho trabajo físico. Más que todo, se necesita un montón el físico. Salgo de colegio y me voy a mi casa. Almuerzo y vengo a entrenar. Entrenamos cinco veces a la semana. Ritmo de entrenamiento, que lo ha hecho a él y a sus compañeros, campeones nacionales y próximos representantes en el Sudamericano del 2011. Para ser campeones nacionales, bueno, hemos enfrentado a todos los mejores del Perú. En el caso de Huancayo, Colegio Ingenieros, Huacho, está el colegio de también Ucayali. Son buenos equipos a nivel nacional, donde la final fuimos por el Colegio Maristas de Huacho, ¿no? Que ponemos unos 18 a 8 para llegar a este Sudamericano. historia que se repite en el equipo de minibalonmano del colegio, que también ha logrado el título de campeón regional en esa categoría, tras vencer al Colegio Carmelitas. Muy alegre, emocionada de haber ganado con mi equipo. Y, pues, así, todo es divertido porque acá en el partido no le tomamos nada de la broma, todo es fuerte. Fue muy emocionante la final. Sí, fue emocionante ganarla porque todas nos vemos emocionadas, nerviosas y con mucha, mucha, mucha alegría de haber. Mariana Díaz tiene 11 años y es la capitana del equipo femenino. Tiene un físico y un lanzamiento espectacular para su edad según su entrenador. Ha sido calificada una de las mejores centrales del equipo de mini, ¿no? Es muy completa, tiene una capacidad de fuerza en el brazo. ¿Y cuál es su receta para ganar cada partido? Yo les pido que den todo de ellos y que, o sea, que ganen lo mejor que puedan. Para hacer, o sea, para poder lograr lo que queremos todos. Diego López es el más pequeño del equipo. Practica el balonmano desde los 8 años y es el extremo derecho del equipo de mini balonmano que ha salido campeón regional. Sus padres jugaron al fútbol y al volei alguna vez. Su hermano también practica el mismo deporte, así que tiene ejemplos que seguir en casa para poder salir campeón. Toda la energía que muestra, los tiempos, la fuerza que tiene y la intensidad que tiene este juego. De todo el equipo, su unión que tiene, la confianza que nos tenemos a unos a otros, somos como una familia. Unión y confianza que necesitarán para llegar al primer torneo nacional de mini balonmano y el primer cuadrangular internacional, donde ellos son los anfitriones y para el que se vienen preparando duro. Están entrenando duro para esta competencia que se acerca, que es el Campeonato Nacional Escolar de Mini Balonmano, apoyado con la coordinación de la Federación Deportiva Peruana de Balonmano. Y a raíz también, a la par, va a haber una exhibición internacional, cuadrangular internacional de balonmano, categoría infantil, donde viene Colombia, Bolivia y dos equipos de Perú. Conocedores de tener un buen equipo, Carlos Reyes tiene la idea clara de volver a llevarse el primer lugar. Espero que nos vaya bien, porque viene un rival fuerte que nunca antes habíamos jugado contra ellos. Sí, están muy emocionados, demasiado, tienen ganas, esas ganas de ganar. Este evento quiere, por otra parte, la integración entre jóvenes, promover la práctica del deporte y darle vitrina para que se pueda fomentar profesionalmente. Nos ayuda, como ven, a la comunidad, a que los niños se integren más, a respetar al rival, a valorar más ese deporte en equipo, que el balonmano es un deporte de mucha amistad, donde encontramos mucha competencia. Y a la final, en este de balonmano, comenzamos alegres, terminamos alegres, porque la verdad, el balonmano nos une tanto, más que creo que los otros deportes, diría yo. Que falta eso, que los demás colegas, profesores, que se motiven, que se impartan más ese deporte, que todos, que sea un curso obligado, digamos, en primaria, para que sigan avanzando las diferentes escuelas. Vendezú, también señala que los problemas a nivel institucional deben de solucionarse para no tener dificultades al momento de salir a representar al Perú en otros campeonatos. A nivel institucional, pues, este problema todavía que existe en las federaciones, tanto de Lima, de Huancayo, pero esperamos que se arregle este asunto por bien de los niños, por bien de los niños acá en el Perú y por bien del Perú, también, para que trasciende el balonmano peruano. Sin duda, llamado de atención a tener en cuenta para que estas promesas del balonmano puedan seguir un futuro en un deporte que empieza a ganar pantalla y que, como en los demás deportes, necesita del apoyo institucional para lograr resultados. Por ahora, los invitamos a estar pendientes de estas promesas deportivas y de toda la energía que le ponen al juego en equipo. Tal como se dice en la nota de Miguel Pizcolla, por el bien de los niños que se solucionen los problemas que se mantienen, pues, en estas federaciones. Estamos hablando la de balonmano y la de handball. Unidad, señores, si queremos promover y desarrollar nuestros deportes. Chichi Casanova, no. ¿Y qué pasó con Bolivia, por favor? Que iba a participar de este cuadrangular y al final se dio para atrás y tiene que entrar en su reemplazo un equipo peruano. Bueno, cosas que pasan. Que se sepa que el Perú no es el único país que tiene problemas a nivel deportivo, por lo menos. Bueno, Mariano, ahora sí tenemos que dar término a nuestro programa. Pero antes yo tengo que preguntarte, ¿qué pasa contigo que día a día te veo con más energía? Lo que pasa es que he encontrado la solución al desgaste de todas mis actividades diarias. ¿De qué se trata, Mariano Naranjo? Se trata de Tónico Inti, contiene 17 aminoácidos y vitaminas que nada te detienen. Y como todos los días, también un agradecimiento especial a nuestros amigos de Montalvo Spa. Como siempre decimos, ellos ya prácticamente se han ubicado en casi todo Lima, ya están en la ciudad de Trujillo y próximamente estarán en Arequipa. Ahora, si nos tenemos que ir, no se olviden de visitarnos a través de nuestra web www.enlacedeportivo.p, pero visítenos también en YouTube, en Twitter, en Facebook, estamos en todos lados. Un beso inmenso, que tengan un lindo fin de semana. Vamos, chao. Chao. Un beso inmenso. CC por Antarctica Films Argentina